No está abierto a los turistas. Eduardo González Arce lo comparte a través de YouTube y se los hacemos también llegar a través de la señal de Canal Toltecayo. Bien, para continuar con los siguientes dos sitios que seleccionamos y consideramos también muy importantes para cerrar con este programa, el siguiente haciendo alusión a esta zona va a ser correspondiente a Ekbalam, también uno de los sitios poco conocidos. Es difícil de acceder a él por las circunstancias geográficas, pero pues con la magia de la tecnología pues vamos hacia allá. Ekbalam todavía es estado de Yucatán, frontera prácticamente con Quintana Roo. Gracias a Ina por el siguiente video. Entre los sitios arqueológicos que se encuentran en el estado de Yucatán, uno de los que conserva mayor riqueza artística es Ekbalam. Ekbalam, ubicado al noroeste, a unos 190 kilómetros de Mérida. Se trata de los vestigios de una ciudad de la cultura maya, que tuvo un importante florecimiento entre el año 600 y el 900 de nuestra era. Ekbalam se traduce usualmente como Jaguar Negro, y al parecer un personaje con este nombre fue su fundador. Pero fue a finales del siglo VIII, cuando llegó a ser una gran ciudad de casi 12 kilómetros cuadrados. Con una dinastía reinante aplicada a levantar edificios suntuosos y profusamente decorados. Las construcciones más importantes se encuentran dentro de una muralla, cuya puerta es un arco todavía muy bien conservado. Dentro del recinto se hallaban plazas y templos. Aún podemos apreciar el Palacio Oval. Y la cancha para el juego de pelota. Una práctica ritual del mundo maya y de toda Mesoamérica. El edificio que se conoce como la Acrópolis, es una construcción gigantesca de seis niveles, con 162 metros de ancho y 32 de altura. Sus numerosas cámaras y aposentos, están comunicados por medio de pasillos y escalinatas. En su decoración se observan figuras geométricas y vegetales. También hay imágenes de estuco con formas humanas, de animales y seres fabulosos. Este magnífico edificio, fue sucesivamente construido sobre estructuras anteriores, que han sido reveladas poco a poco por los arqueólogos. Una de las fachadas interiores, simboliza la entrada al inframundo. Rodeada por los grandes colmillos de un monstruo terrestre. Además de las esculturas en piedra, con personajes ricamente ataviados, en Meqbalam se ha encontrado pintura mural y ofrendas de cerámica. Gracias a las piedras labradas con representaciones de personajes y las inscripciones jeroglíficas, se ha podido conocer parte de la historia de esta ciudad. Un pueblo maya, oculto por el paso del tiempo, que nos está revelando sus secretos y su belleza artística en el siglo XXI. Zona arqueológica de Eqbalam en Yucatán, un lugar donde vives la historia. Bien, este es un video también del INAH, y para concluir con estos videos y pasar hacia las obras maestras de los mayas, bajemos hacia Toninam, un sitio de Eqbalam, 5 Chiapas. La antigua cultura maya, ocupó el amplio territorio del actual sureste mexicano. Sus innumerables ciudades y señoríos, mantuvieron estrechos vínculos en tiempos de paz y de guerra. En la región selvática y montañosa del norte del estado de Chiapas, a unos 10 kilómetros de la localidad de Ococingo, se alza la zona arqueológica de Toninam. Vestigios de una ciudad maya que fue responsable, entre 695 y 711 de nuestra era, de las más dolorosas derrotas militares del reino de Palenque. Le llamamos Toninam, pero este señorío en su época de florecimiento, debió conocerse como Po. Su desarrollo político y militar, podemos situarlo entre los siglos 6 y 10 de nuestra era. Llegó a ser una urba muy extensa, con grandes edificaciones y recintos comunicados mediante un complejo sistema de calzadas, escalinatas y plataformas. Ahora se sabe que su estructura piramidal, la llamada Acrópolis, tiene 320 metros de fachada. La parte más elevada de la ciudad, se alzaba como una construcción de 75 metros de altura. Es decir, hasta el momento, una de las más grandes de Mesoamérica. Más alta, incluso que la pirámide del sol en Teotihuacán. En lo que fueran un par de habitaciones del palacio, ha salido a la luz un muro que data del año 708 de nuestra era, donde fue labrado un texto que incluye el nombre de aquel gobernante, conquistador y guerrero, el más poderoso de la antigua urbe. En la parte inferior del muro, vemos la dramática representación del inframundo. Un par de entidades sobrenaturales, muestran su figura esquelética y los ojos arrancados de sus órbitas. Rasgos que aluden al reino de la deidad de la muerte. Y es que, en general, los muros que se han preservado en Toniná, son como un libro en que puede apreciarse, aparte de la calidad artística, la cosmovisión de este pueblo profundamente religioso. Una dualidad basada en la batalla entre los señores de la luz o del cielo, y los de la oscuridad, el inframundo o Xibalbá. Para crear y destruir constantemente el universo. Es decir, el ciclo perene de la vida y la muerte, que rige el destino humano y de todo lo que existe. Las esculturas halladas también aportan datos muy valiosos. El carácter sagrado de los gobernantes, personificados con sus magníficos atadíos y atributos de poder. Y la importancia triunfal de representar a los guerreros cautivos, que son muestra de la superioridad del gobierno de Toniná, hace 1300 años. Esta ciudad prehispánica, tuvo a lo largo de su devenir, varias transformaciones. Por ejemplo, en la fecha maya, 10.0000, época dedicada al señor de la muerte, también significó la muerte del mundo maya de este periodo. Tras una crisis que se debió en parte, a una expansión de la estructura militar y comercial del poder, concentrado en un hombre dios, y que a partir de entonces, se dividió en consejos de gobierno. Así, en Toniná, sus estructuras pasaron de un solo y gran templo, al fondo del laberinto arquitectónico que es destruido en parte, para ubicar tres templos en sus lados sur y este. Aunque finalmente con los toltecas, el poder se volvió a concentrar en un solo templo. Las causas de la decadencia y abandono de la mayoría de las ciudades mayas, entre el año 800 y el 900 de nuestra era, sigue siendo un apasionante tema de discusión y estudio. Actualmente las investigaciones sobre Toniná, el antiguo señorío de Po, continúan aportando datos para comprender el apogeo, y el final de una de las culturas más importantes de Mesoamérica. Zona arqueológica de Toniná, en el estado de Chiapas. Lugar único de esplendor de la cultura maya. Muchas gracias a Lina. Hay algo interesante de este hallazgo que... Perdón, nos... Relataba, ¿no? De esta lápida. La vemos a continuación. Aprecien la dimensión del color, ¿no? Y, bueno, por el color también podemos inferir qué se trata, ¿no? Ahí vemos la muerte. Dice, ¿tiene los ojos de... Si es una muerte, es un cráneo, este... Bueno, es un símbolo de la representación de la muerte, y está en color verde-azul. Eso es Shouki, libertad. Y ese color rojo de la vitalidad, ¿no? Está dando también otra lectura. Es una de esas imágenes impresionantes, ¿no? Que tenemos oportunidad de descubrir. Y aquí apreciamos la dimensión también de la expresividad. La vamos a recorrer un pequeño... Bueno, aquí este se puede visualizar de mejor forma, ¿no? En color azul. La muerte es la libertad. Pues muy bien, pues hablando de... Más representaciones de color y más representaciones también que nos muestran esta... riqueza, ¿no? Tonina, la antigua Po, así denominada también. Pues vamos a hacer ya el recorrido, ¿no? En esta media hora que nos queda de nuestra quinta emisión. Sobre lo correspondiente a las obras maestras de los mayas a lo largo del tiempo. Y del espacio. En lo siguiente vamos a hacer un recorrido por estos rostros a continuación. Esta es una exposición que en el año 2011 estuvo en el Museo Nacional de Antropología. Donde se sucedieron distintas piezas maestras de la cultura maya. Vamos a visualizarla. Aquí vemos... Podemos apreciar a un jugador de pelota caracterizado con sus atadillos. Vemos sus elementos protectores. Vemos la estructura de la composición. Vamos a ver. Gracias.